Sí, mi nombre es Arnold, pero quiero felicitar a los organizadores de ese evento, a ese grupo fantástico de jóvenes, chicos, con tanto empuje y una mentalidad nueva, tanto la responsabilidad social, el enfoque de los proyectos que les interesa, la parte del prójimo, lo orgánico, lo nuevo. Mira, creo que hay un potencial, una nueva juventud comprometida con el país y da gusto realmente compartir con un grupo así. Realmente felicidades por su emprendimiento.